Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la... A ver cómo cantan ellos Te vi cegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el zifón Y ya estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con la mesa Te burlaste de todo, te reíste de mí Y tus amigos se escaparon de hoy Y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son cosas en el barro de la mediocridad Pablo Rodríguez es el saxo para todos ustedes Socríbete al canal Dejaste a mí, tomaste de mi copa, me sonríiste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y me pusiste a llorar. Viviré con tu forma de ser, a mí me devolvió loco tu forma de ser, te volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. Son cosas en el barrio de la melodía. Gracias.